¿Cuántas veces amar a mi voz? Retres conmigo a lo mal de vivo Evalearnos de mostazos en las Evalearnos de mostazos en las ¿Cuántas veces amar a mi voz? Retres conmigo a lo mal llevado Evalearnos de mostazos en las Evalearnos de mostazos en las ¿Cuántas veces amar a mi voz? ¿Cuántas veces amar a mi voz? Retres conmigo a lo mal de vivo Evalearemos lo mío amigo Evalearnos de mostazos en las Evalearnos de mostazos en las ¿Cuántas veces amar a mi voz? ¿Cuántas veces amar a mi voz? Gracias, amigos.